¡Suscríbete al canal! A ver, que viene siento para sentarme también, o sea... Vale, este sale entero. Dios, qué feo es. Habla distinto también al resto. Y qué saco de rupias. Quizá te lo robe. Soy el gran Nabuco y me encargo de todo este tinglado de hoyos y rupias. Saca rupias hasta que el cuerpo aguante o hasta que... ¿qué? Sí. Vamos a empezar por lo básico, ¿no? A ver. Fácil y divertido. Cada partida cuesta... no sé de qué va, pero vale. Pero más me vale que acabe con más de 430. Ah, vale. Es... es buscaminas. 10 a 1 que le doy a la primera a la bomba. Cava. Bien. Voy a empezar por las esquinas. Rupia verde. Y la otra es la azul. Rupia azul... Rupia verde, esto significa algo... A ver, voy a probar... Aquí. Azul. Y aquí. Azul. ¿Cuál es la otra? Esta me dio rupia verde también, ¿no? Rupia azul. Rupia azul. Estas dos eran azules. Yo creo que a lo mejor cuanto más valor tiene, más cerca está la bomba o algo así. Pero ya me han dado todas azules, así que... No sé, debe haber algún valor más que el azul. Así que sigue acabando por las esquinas. Nada, oye, no está mal. Ya he sacado más del dinero. Ya son todas azules, ¿ah? ¿Qué coño hago? A ver, esta era verde. No, esta era verde. Así que esta no debería ser la bomba, digo yo. Oh, roja. Vale, la bomba está cerca. Y esta también era verde. Ah, también es roja. Entonces yo creo que aquí y aquí hay bombas. Así que estas eran azules. Bien. Bo... Me he librado de las bombas, chaval. Estaban todas en el medio y empezaron por las esquinas. Puedo de puta madre. Me he lucrado. Lo van a encontrar todas. Chúpate esa, la primera. Dinero, nene, dinero. Dale más. Oh, dorado. Y esto seguro que me va a ciclar alguna cosa, alguna arma o alguna cosa súper guay. Tengo el broche cadáverico, ¿eh? Todavía no he conseguido el broche cadáverico normal, que lo dan los bichos rojos, cojones. Experto. MLG, totalmente. Dame... Oh, más pasta. Más pasta. ¿Cuánto cuesta? Porque te acabo de sacar 100, ¿qué si no? A ver cuánto. A ver, 70. Cuesta. Buah, hay un montón. Eso porque hay un montón de bombas también. Si no, luego puedo probar el nivel intermedio, que a lo mejor me llevo bastante, sí. Azul. Yo creo que azul aquí va a ser el menor valor. Rojo, directamente. ¡Venga! Sal lo barrio bajero que es poner las bombas en el... Ah, a ver, a ver, espérate. Pero había una rupia azul y había una bomba al lado. Sale a Tori, que he ganado de folla antes. No, esto es que los huevos. No he dado muchos hoyos contigo. Sí, ya, pero bueno, ¿cómo sé eso si estoy en una esquina? Voy a intentarlo una vez más. Pero si me estafas, te pego. Ah, pero es que si ya no me puedo lucrar. Me están tonteando. Me voy a quedar sin rupias. Y yo lo que quiero son muchas rupias para lucrarme. Bien. Azul. Tal vez debería seguir un poco por aquí, porque aquí al lado del azul... Aunque antes al lado del azul había una puñetera bomba. ¡Míralo! ¡Hijo de...! Un momento. Vale, no, no. Las tutuas no son iguales. Es que justo había ahí en esa esquina azul y arriba bomba. Dios, y al lado una platea. Voy a probar una vez más solamente para probar una teoría. Venga, coño. Más deprisita. Pero me están estafando totalmente porque dicen... No, de la de poco valor al lado no hay bombas. Azul. Al lado bomba. Ah, tókatelo. Ah, sé que hay un azul. ¡Verde! No puede haber bomba. Acá hay bomba. Uy. Vale. Vamos a ver si aquí... Oh, roja. Eso ya es más o menos peligro. Azul. ¿Qué hacer? Hijo de puta. Cago en las azules, macho. O sea, hay de más valor que las putas azules. ¿Por qué me ponen las bombas siempre al lado? Te van a dar por culo. Voy a probar a nivel intermedio. Que seguro que sí que gano algo de pasta. Porque aquí me estás timando, cabrón. O sea, pero es que me estás... Esos son chetos. Intermedio. O sea, quiero recuperar mi dinero. Joder. De verdad, ¿eh? ¿Qué? La puta azul, macho. Venga, la primera en la frente. De puta madre. Hay plateadas también aquí. Me quedo con el nivel intermedio. Se ha encontrado una mierda. Tío, no puede ser que siempre dé con la puñetera... Con la puñetera bomba nada más empezar. Es que ya es absurdo. Estoy perdiendo los dineros a un ritmo alarmante. Ya seguro que hay un pájaro para guardar aquí cerca y luego puedo chetarme las propias. A ver. Bien. Azul. Azul. No me gusta. Más azul. Es que si no me ponen en las esquinas la bomba, me ala. Con su puta madre, tío. O sea, en todos mis puñeteros años de buscaminas nunca me ponen las bombas... No, eso me ponen las bombas en las esquinas. Pero aquí, que había... ¿Cuántas bombas hay? ¿Tres o cuatro? Me las ponen siempre en la puta esquina. Pa' joder. Ah, esto es personal. Voy a empezar una esquina y voy a tirar por ahí. A ver. No me toques los huevos, en serio. El juego está mal hecho. Está usando chetos contra mí. Esto no es normal. No es posible. O sea, ¿no decías que cuanto más posibilidades había, cojones? Porque las estadísticas me están tomando los... Tócate los cojones. Te den. Bueno, creo que voy a jugar novato una última vez. Ah, encima me quitan vida. Muy bien, hombre. Mátame encima, cabrón. Pues sí, tío. Si casi me matas con tu juego de mierda. Venga. ¿Qué me cuentas? Como no merezca la pena, te mato. Aquí llega el sol. Mira, es una buena... Es una buena pregunta. No, lo digo porque está cubierto todo de nubes. Levitas. Ah. ¿Quién coño eres tú? Pollos y rupias Sí, mira Qué fortuna estoy haciendo, cabrón Nah ¿Cuáles? Ah, 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 pues Pues sí que me interesa, oiga Como esto O como esto O ¿Cuántas más hay? ¿Solo una? Venga Encima, ah, no, no lo desaparezcas Y las man, esa es negra Las negras eran las malas, me parece Sí No, eso son menos 5 rupias o algo así No la voy a coger Qué más, qué más, qué más Me quedan 4 nada más Debería guardarme alguna Pero bueno, ahora que tengo el gancho Casi nada No me guardo un par por si acaso Eh, espérate un momento A ver si me dan alguna pista Pa' hacer trampas Nah, esto ya lo sabía Sí, pero es que Tu técnica de los cojones No va a funcionar una puta vez todavía Cabrón Este es medio Esto es un capítulo Nada más que de hoy Y se rupia De los huevos Maldita sea Y yo fracasando Porque He ganado la primera vez Y ya está Estúpidas esquinas Venga, no me falles A lo mejor que esté en las No, es que solo podría tener Dos huecos No, no lo entiendo ¿Qué? Bien Pierde 10 rupias De puta madre Bueno O sea que esto de aquí Tiene que ser cojonudo Otra pudria Bueno, estoy a cero Vale, 20 Ah De repente una de 20 Y aquí dos de mierda ¿Quiere decir que estas están a salvo O que no? A probar Vale, me voy de aquí Una más Bien, Pablo Bien Te están diciendo Estás Está jodido Pues no Mira Había otro hombre en la esquina Que cabrón Es que aquí me conocen Pero ahí están Todas las rojas Bueno Solo he perdido 10 Nah Te den La verdad es que seguro Que si te pasas Todos los modos Te tienen que dar algo cheto Pero Pero bueno Recordaré Tengo que venir aquí Al medio de la nada Cada vez Tiene que haber un pájaro Al lado por narices ¿Dónde? Oye Oye, no me jodas Que habéis vuelto ¿No deberías estar muertos? ¿No puedo empujarte? Nah La rupia No hay ningún pájaro No hay ningún pájaro de guardado Tiene que haber un pájaro de guardado Porque hay un minijuego Que me parece bastante Que debe tener algún secreto O alguna cosa Y me gustaría volver aquí La verdad Que sea fuera de cámara O algo Para lucrarme Porque ahora no he tenido suerte Pero bueno Seguro que En algún momento Podré superar Las puñetas Las pruebas Esas Es que no he jugado La injusticia Estaba todo plagado De putas bombas Nada más que Nada más que un día A picar yo Luego algún día Tendré que quedar con Neckar Para que juegue él Porque no se puede tener Más folla Que ese hombre Por aquí ¿De dónde coño? No pasa nada Se ha ido Dios Espero que ese de arriba Sea el templo ya Va, no Al ritmo que Tiran cosas Toto No, no quiero Venga Si es que Tiran Tiran la bola Siempre por el mismo lado Entonces me da igual No me va a nada A no ser Que me la tiren así Vale Fuego amigo Tú vete con él Vale, perdón Perdón Ahora Ahora que están despistados No, Link Eres un poco tonto Corre sin miedo Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Cosquillas Mierda Va a salir el tiro Por la culata Ah, me protegerá la piedra A ver, Link Eso me gusta más Eso yo no Toma Se te olvidaba esto Templo Templo Por fin Vaya Son Tommy Son Tommy y Jerry Otra vez La musiquilla Mola A ver ¿Qué has enterrado? ¿Y puedo robarlo? Jerry Una llave Me gusta Ah La llave del templo ¿Verdad? Think Joder No No me hagas recolectar La rubia Lo que diga la rubia Bueno Y cosa Como tenemos Todos los fragmentos Venderlos Dios Qué cara Macho Metos hombres Perro Ala No Hombre Fai Hace tiempo Ya que no sale No me puedo creer Casi me había olvidado De ti De los Mo Va Podría ser Zelda O podría ser la tipa de negro Vale Vale Sí que voy a tener que utilizar El rastreador este Para ver dónde están las piezas Bien Bueno Eso de bien es relativo Porque no hemos tenido que buscar Pingüinos Pero tenemos que buscar Otras cosas Vamos a ver Espératelo primero Tú que Hijo de Nada Que se mueran rapidito Horizontal Tú eres tonto Lo estoy haciendo totalmente al contrario Y solo lo pilla cuando ya ha puesto la espada Oh 5 rupias La de rupias Que podría tener Si no me hubieran estafado Puñetero Buscaminas Que no me salga bien Es que es ridículo Macho Buscaminas Es típica Ismo Es que me ponen Me ponen las bombas En las esquinas A posta Para joder Y ya Claro Me joden ¿Qué es eso de ahí? Oh ¿Ves? Irse a los sitios Hacen el imbécil Siempre Es bueno Ya llevo 3 cajas Que tengo que coger luego Eso significa mucho Mucho dinero Y el dinero es bueno No, Link Ahí Muy bien Antes de ir por ahí ¿Puedo ir a algún otro lado? Ah, ¿qué más da? Si seguro que por aquí Hay alguna pieza Y luego tengo que volver Como si no utilizo el rastreo Ni una sola vez Seguro que Los únicos sitios A los que se va a poder ir Por aquí Haciendo el imbécil Son Son para encontrar piezas Porque no hay otra cosa Que se pueda hacer por aquí Nada más que buscar piezas Enotar bichos Oh Oh Ven aquí No te vayas Mariquita Ah O sea Mariposa Pero si Te he dado Te he dado Eh, la porra Bueno A lo que iba Oh Madre mía La rupia Qué peligro Eh Te he visto Vale Ahora Tenemos que hacer parkour Hasta el siguiente objetivo Objetivo Oh Bueno Vamos Jerónimo Dios Link Ahí Un poco deprisa Venga Hostia Que me voy a quedar sin Vale No Siempre te ponen alguna Alguna cosa de estas En cuando te vas a quedar sin Aunque para eso que no le pongan una barra de stamina y ya está Joder Bueno, ¿qué hay aquí? Un botón Para hacer eso que ya no me vale para nada Bueno, sí, porque volver no puedo volver por la liana Y lo cual me acaba de recordar una cosa Ven conmigo Venga No puede subir Venga, hombre Sacraliposa Un seto muy común Y que es el primero que coges porque eres un inútil No los has visto Bueno, es que están Parece que estuvieran de decoración Y claro, no se te ocurre cogerla Bueno Y... Agujeros Oh, bichos Bichos Espera No Bichos Cógelos No, no te vayas No te vayas Ven aquí Ven aquí Maldito capullo Iré barriendo para casa Ven aquí, bicho Joder Corre más que yo Eh Eh, eh, eh No No, no vueles Saca, puño Ajá ¿Dónde me estás metiendo? ¡Ah! No Fuego Fuego Hijo de puta El bicho Por ahí no puedo Venga Fai Que Con los porcentajes Estúpidos Pues podí 100% Se va a quemar Ya está Bueno, mira Ha dicho algo más o menos sensato A la pregunta A la pregunta En realidad es sensato Porque Aunque por ahí no haya ninguna pieza Seguro que hay algún secreto Au 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 Hija de puta No es el momento para pararse Para que Para que le dices El rastreador Si me lo vas a decir tú Vale Pensaba que había algún secreto Pero no Tocar las paredes No parece recomendable Ay, que me he cansado Bien Lo que necesitaba Au 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 Como quema Mamá Bien Bueno Básicamente hemos sobrevivido Por los pelos No Estúpido Link No me jodas que lo estoy manejando con el No, no lo estoy manejando con el guimando Entonces por qué no me respondía No, pienso Ahí hay un cacho Eh, eh Bueno Por aquí no es Pero Ah, que sale el aire solo Solo por tiempo Esto tiene que haberlo medido Antes de tirarme a nada Has conseguido una pieza A ver Ahora Una cosa En lugar de tirarme Quiero ver si puedo Luchar contra la corriente No voy a poder No voy a poder Ah, no No te canses Link Bueno Me iba a un par de rupias Lo luego está mal Pero luego Tengo que volver para allá De alguna forma Y Como te voy a recorrer Mucho camino Oh, sí Esto a ver si que lo necesito Que ha acabado fresco Y del tiempo No, Link Horizontal ¿Y esto qué es? Eh, mira Ahí hay un tapón De esos ¿Qué hago? Lo tiro aquí Y ya está Esperemos que sí Sí Ah, camino Y encima de la cuesta Puede caer algo No, no hay nada Ah, ahí Bolos Va a llegar Sí Un hueco ¿Para qué servirá? Vamos A ver Solo encontré una de las piezas Por el amor de Dios Qué lentitud Ah, vale No me reconocía nada ¿No? He mirado antes aquí, ¿no? Bueno, da igual Tenemos otra pieza Ahora ¿Cómo vuelvo arriba? Porque seguro que por otro camino Había rupias Deliciosas Deliciosas rupias Vamos a ver Ah, vale A ver Cosas que cavar Más rupias Me gusta Esta zona tiene un montón de rupias Macho Vale Me estoy inflando A piedras de estas Puedo llegar desde ahí arriba Hacia abajo No lo parece, ¿no? Bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, espera Voy a mirar antes la sala esta No va a ser que sí que pueda llegar Y no pueda volver ¡Ajá! Bueno, vamos a vernos Necesito una bomba ahí ¿Y bombas ahí? ¿Aquí? Ahí lo tienes Vale, a ver ¿Dónde me lleva esto? Ah Ah, ah, ah Estoy aquí a la vuelta Vale, voy a guardar rápidamente Porque estoy con la vida Un poco regular Aunque tengo lo de recuperarme El escudo y curarme Cuatro corazones Pero intentaré no usarlo Dentro de la medida posible Al fin y al cabo Los objetos están Para no usarlos No hay por aquí Y luego cuando vuelva aquí Porque si al fin y al cabo Si esto me lleva arriba Que sí me lleva arriba A ver ¿Puedo no perder ningún punto de vida? Ah, pierdo medio siempre A ver Por la... Aquí Creo que cuando quería ir Al principio No me hacías tocas No Me puede el ansia No, Pablo Ah No, no te acerques a mí Aléjate de mí Dios, no No, 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 no No me toques A ver Ah Vale, con A Bien Eres mía Llevo ya tres hadas O sea En total En todo el desplay O sea Y dos más morras O sea Que no está mal La cosa de hadas A ver Que hay aquí Madre mía Es que Yo estoy como Yendo a por ella Pero el mando dice Que un poco más A la izquierda Bueno Ya volverás Me voy a volver Corre No, 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 no ¿Cuántas piedras De esas ya llevo? Porque llevo un montón ¿Dónde está? Mariposa genérica Que hay en todas partes Te necesito Me voy a volver a tirar Y ya creo que no me he dejado Nada por aquí Así que voy a ver Si puedo llegar A la plataforma esa De abajo O si por el contrario Me va a hacer recorrer Un montón de Anda Lo que me había encontrado Pero los ámbars Son de madera Aquí no hay madera Es todo piedra O sea Había algún árbol Pero ahí no había ningún árbol Y por aquí No recuerdo Ah no, sí Por aquí sí que he ido Entonces, ¿qué hay por ahí? Ah no, la pieza A ver, ¿puedo bajar aquí? No, ¿por qué no? Jerónimo No, no puedo Clase de gritos Ese Link No, nadie Pensándolo bien Sí que me sirve Ir por arriba No tengo que dar tanta vuelta Hay un puente Y no he llegado todavía A la A la fortaleza Se está volviendo Bastante ridículo No he llegado todavía Al templo Bueno, ahora tengo que ir Por el otro lado A ver, aquí ya Me juego el cuello Aquí no puede haber Nada más Voy a hacer una búsqueda ¿Ves? Por ese lado No debería haber nada ¿No me lleves la contraria? Cabrón ¿Dónde es eso? Ah no, pero yo creo que es Aquí Por abajo O sea, volviendo hacia atrás En algún momento No, más claro Agua ¿Dónde hay? ¿Dónde hay bombas? No, no, no Coger mariposas Venga Siempre hay buen momento Para cazar mariposas Pero bueno No te rías tanto de mí Ven Ven Ya volverán Ya Bombas Sé que hay Aquí Pero Están un poco De cojones de lejos Ajá Aquí hay más Y esto es otro bicho De los de antes No corras Espero que sirva Para algo bueno Que no puedo cogerlo Cuando lleva Es que tengo que Darle mucho más Para abajo De repente De vez en cuando Se va volando Y ya está No sé cómo se cogen Esos bichos Habrá que hacer Alguna cosa especial A ver Eh Bueno Tal vez Si lo suelto Link Link Despierta Bien Abajo del todo Un par de corazoncillos No nos vendrían mal Pero no hay ninguno Vamos Cúrate la estamina Vamos para arriba Otra vez Joder Es que me da Menudo fracaso Dios Que me canso Ah Espérate un momento A lo mejor En el poblado De esos Tiene una silla De mierda Y con eso Me curo entero Las sillas Qué gran invento Bueno Lo primero Es lo primero Tirar bombas A ver Es que la mierda Esta Tírala para allá Vaya A lo mejor La tengo que tirar Así rodando A lo mejor Me he pasado Yo tiro bombas A Tutiplen Ve ya está Alguna le tenía que dar Control 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 Bien Pieza De mierda Me faltan Dos Venga Que esto ya Ya casi está abierto Si es que está abierto Ya A ver Voy a ver Primero Aquí Si hay algún sitio Para sentarse No 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 Y todo lo contrario Pues Necesito un asiento Porque como me mate Ni pierda La El hada Voy a hacer un Ragekit Que te vas a cagar Eh Más Burejos Ah vale Hay corazones ahí arriba No pasa nada ¿Qué? Coño Aquí al puto Al lado Solo me falta Una Es Cuantas bombas Creo que quieren decirme algo No No puedo llevar hasta ahí ¿Y las bombas estas Para qué están aquí? Vale Tírala Hombre No te la quedes en la mano Bueno Link Estoy con la mano Al revés Sea capaz de comerse Alguna de las bombas El tío ¿Qué es esto? Vaya Se ve que el intuosió Muy fuerte Y se cayó Porque sí El 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 acacharro Yo creo que no le he llegado a dar O no debería haberle llegado a dar Ya tienes la llave Vamos para allá Al templo de no sé qué pollas Creo que me está hablando Fai Pero como siempre voy a pasar de ella Totalmente Eh ¿Qué es eso de ahí arriba? Es como lo que había en el bosque Solo que voy a tener que volver aquí en algún momento Y eso tiene que ser para el gancho seguro Vamos Tiene toda la pinta El charco minúsculo de agua ¿Qué hace ahí? Oh Me gusta Ah, 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 ah Vale Tendré que hacer esto Tira, tira, tira Ahí, con efecto Bien Oh Caja Oh, la cuarta caja ya En el bosque no me encontré nada más que dos Eso Mejor si sacamos la espada Fíjate que ha hecho un tajo De abajo hacia la izquierda Pues Eso era yo haciendo arriba abajo Mira, arriba abajo Arriba abajo, hacia abajo, arriba ¿Pero por qué? Hola Arriba, abajo Vale Mejor Voy a guardar Por Sopo 200 a vez Pujo 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 Pujo